Bienvenidos a tu clase de inglés. Bienvenidos a tu clase de inglés. Básicamente en el horario de sus clases como si estuviéramos en la escuela, ¿ok? No se preocupen, haré otro video explicando esto a más detalle. Continuamos. Empecemos con nuestro siguiente tema. Verb to be, ser o estar. Antes de que continuemos, vamos a ver los pronombres. Imagínense que ustedes ya saben los pronombres en español. Yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes. Seguramente ustedes saben a qué me refiero con eso, ¿no? Eso es cuando nos referimos a algún objeto, a alguna cosa. También tenemos ellos. Muy bien. Ahora se pueden dar cuenta que you aparece dos veces. Puede ser tú en singular o ustedes en plural, ¿ok? Practiquemos una vez más. I, you, he, she, it, we, you, they. Ok, excelente, muy bien. De todos modos, practíquenlo ustedes en diferentes ocasiones. Que no se les olviden estos pronombres. Ok. Vamos a ver dónde corresponden. Estos pronombres pueden ser singulares o pueden ser plurales. Veamos. I, ¿hacia dónde iría I? Singular o plural. Singular. Very good. I, singular. Singular, muy bien. He, singular. Excellent. She, singular. Perfect. It, singular. Very good. We, plural. Very good. Nosotros. You. Recuerden que you puede ser tanto singular como plural. They, plural. Very good. Ok. Ya que continuamos de eso, vamos a ver. ¿Cómo reemplazaríamos estos pequeños nombres o títulos con los pronombres? Recuerden que los pronombres pueden reemplazar los, los títulos o nombres de las personas. Por ejemplo, Tom, ¿qué sería? Tom es bueno. ¿Cómo lo reemplazaríamos en español para no decir Tom? Muy bien. Él es bueno. Entonces utilizaríamos him. ¿Qué tal? My sister, mi hermana. Mi hermana es joven. My sister is young. ¿Cómo cambiaremos my sister por uno de estos pronombres? Very good. Ella. She. Very good. Sally and I are friends. Sally y yo somos amigos. ¿Cuál utilizaremos para reemplazar a Sally y yo? Very good. We. Nosotros. We. ¿Qué tal? My cat. My cat is fat. Mi gato es gordo. ¿Cuál utilizaríamos? It. Muy bien porque es una cosa, un animal. It. Very good. Ahora, si fuera un gato, es una parte muy, muy cercana a nosotros y es sentimental. Podríamos utilizar he or she. Eso ya depende de persona a persona. Ahora, Jack and William. Jack and William are brave. Jack y William son valientes. ¿Cuál utilizaríamos para reemplazar a Jack y William? Muy bien. They. Very good. Por último, Ted and you. Ted y tú. Ted and you are very, very good cousins. Ted y tú son muy, pero muy buenos primos. ¿Cuál utilizaremos para reemplazar a Ted and you? Very good. You. Recuerden que you puede ser tanto plural como singular. ¿Ok? Muy bien. Continuemos. Ahora sí. Veamos el verbo to be. We use the verb to be para expresar que algo existe. There is nothing here. ¿O no existe? Aquí no hay nada. Happens. Algo que sucede. The party is tonight. La fiesta es hoy en la noche. To locate. Para localizar. Para saber dónde está. I am at home. Yo estoy en casa. También podemos mostrar identidad. He is a singer. Él es un cantante. He is a singer. Muy bien. Para expresar información personal. My name is Aline. Mi nombre es Aline. To show quality. Para mostrar o decir alguna cualidad. She is beautiful. Ella es hermosa. Muy bien. Para expresar el clima. It is cold today. Hace frío hoy. It is cold today. Para expresar sentimientos. You are angry. Tú estás enojada. O para expresar edad. Age. They are 14 years. Ellos tienen 14 años. Very good. Ahora la estructura para expresar un enunciado con el verbo to be es un cantivo. Es decir, una persona, una cosa, un pronombre, un nombre, más el verbo to be y su cumplimento. Aquí tenemos el ejemplo de Mary is intelligent. Mary es inteligente. Muy bien. Tengan en mente esta estructura siempre. Ahora, veamos cómo es que funciona la forma del verbo to be para cada uno de los pronombres. Por ejemplo, para I, es am. Para you, es are. Para he, es is. Para she, es is. Para it, es is. Para we, are. And they, are. Muy bien. Tenemos tres formas. Am, única y exclusivamente para I. Are, para tú, nosotros o ellos. Y he, she and it utilizan is. Ahora vamos a hacer un enunciado con cada uno de ellos. I am a teacher. Yo soy un maestro. I am a teacher. You are in the room. Tú estás en la habitación. You are in the room. He is my best friend. Él es mi mejor amigo. He is my best friend. She is a good student. It is a cold day. Es un día frío. We are students. Nosotros somos estudiantes. They are my friends. Ellos son mis amigos. ¿Ok? Ahora inténtanos decir tú. Pausa el video si es necesario. Muy bien. Si necesitas más tiempo, pausa el video. Yo continúo. Ahora, estas formas las podemos hacer más cortas. En vez de decir I am, sería am. You are, you are. He is, he is. She is, she is. It is, it's. We are, we are. They are, they are. Ahora, recuerdenlos. Pueden intercambiarlos con lo que ustedes gusten. No pasa absolutamente nada. Ahora, continúa practicando y realiza la actividad que acabo de adjuntar junto con este video. No olvides tomarle captura y editarlo como lo se les había indicado. Es decir, poner su iniciales o su nombre completo y subirlo a Classroom. Excelente día. Goodbye. Have a wonderful day. And now we are going to begin speaking more and more in English. Bye-bye.